Nos dedicamos a la floricultura. Hacemos bambú, hacemos orquídeas. Flores de estación mayormente. Palmeros, palmeros de agua y todo. Es la producción de plantas en macetas. Estamos acá en el sector de palmeras, de semillas. Se hace el proceso de que brote, que germine, y después vamos traspasando de macetas. O sea, de tamaño en tamaño. La floricultura en las flores de estación es la más intensiva de todas. Nos da tregua, nos da descanso, pero es apasionante también. Para el que le gusta, es fascinante. Hacemos para el mercado mayorista, digamos. Cadena de supermercados, Rosario, Santa Fe. Abastecemos Chaco, Corrientes, Formosa y todo Misiones. Para la provincia y vendemos para otras provincias también. Como dice, para todo el país vendemos. Nos mandan los camiones de Santa Fe, nos mandan los camiones de Mendoza. Cargamos, cargamos para todo. Sobre todo el NEA en flores de estación, o sea, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Eso es el área abarcativa, incluso el norte de Santa Fe también. Misiones es reconocida como productora de plantas ornamentales. Comenzamos como todo el mundo, bien chiquito y despacito lo fuimos agrandando. Esto es algo que solo vas creciendo. No podés quedarte más, no podés quedarte en el mismo lugar. Nosotros pensamos que es lo mejor acá, ¿no? Por el clima y la tierra es lo principal que hay. Eso es lo mejor que hay. A pesar de que tenemos mucho calor en el verano, tenemos muy buena agua, tenemos buen sustrato, tenemos un diferencial de temperatura interesante para trabajar. Y la gente, la gente en Misiones hace la diferencia.